Y la que es, te reconozco valoro y respeto, sabiduría maya, conócete a ti mismo, a ti misma. Viernes primero de marzo del 2019, tenemos el día de la mano planetaria, la Hun Manik, el Quim o día número 127 de los 260 días o quines del calendario sagrado maya Solquim. Perfecciono con el fin de conocer, produciendo la sanación, sello el almacén de la realización, con el tono planetario de la manifestación. Me guía el poder de la visión. La mano, aquí nos encontramos, Manik es el sello solar maya número 7. Realmente, la mano realiza, sana, conoce. Es a través de las manos que podemos manifestar en el plano físico, nuestros sueños, nuestras ideas, nuestras intenciones. Un buen día para trabajar con las manos, realizar, realizar aquello que por alguna razón hemos postergado. Es fácil dejar para otro día lo que podemos hacer hoy. La mano es el autoconocimiento, recordándonos que no hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Conócete a ti mismo, conócete a ti misma, conocerás a la creación. Un buen día para sanar. Es a través de las manos, cuando sentimos un dolor, lo primero que hacemos, llevamos las manos, nos brindan sanación. Y nos recuerda el sanar heridas del pasado. Cuando sanamos esas heridas y aceptamos que todo fue y todo es como debe ser, sanamos y ayudamos a la sanación terrenal, empieza con nosotros. Sanar a nuestro niño interior, a nuestra niña interior. Todos poseemos heridas de la infancia que nos marcaron, falta de amor, abandono, etc. Un buen día para usar las herramientas que se nos brindan en nuestro camino. Como estos videos, usualmente llegan de una manera, pues no esperada, algún tipo de enlace, aparecen, pero es por algo. Quizás una palabra, una frase que nos resuene, tienen el potencial de cambiar nuestra vida. Aspectado en sombra a la mano, podemos, en vez de sanarnos, somos hipocondriacos, no estamos pensando en un dolorcito, entra la mente y lo hacemos más grande, a lo mejor tengo un cáncer, algo. La mente puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo, a nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente. Y podemos postergar, podemos dejar para otro día lo que realmente podemos hacer hoy. El tono número 10, numerología maya, las dos barras, la jun, es la vibración de perfeccionar, de manifestar. En esta onda encantada o trecena maya de el espejo, con el tono 10, Perfeccionamos para alcanzar el propósito que nos marca el espejo estos 13 días, poner orden en nuestras vidas, prestar atención a nuestras sombras, reconociéndolas a través de nuestras relaciones, las cuales son un espejo que nos refleja nuestro espejo ahumado. Ser verdaderos, el espejo no miente, mirarnos al espejo. Te gusta lo que estás manifestando, sigue haciendo lo mismo. De otra manera, tomar diferentes decisiones. Y lo hacemos a través de la mano, maní, sanando heridas del pasado, sirviendo, es el servicio, la mano también. No hay mayor llamado que brindar servicios. Usando las herramientas y el autoconocimiento. Un buen día con el tono 10 para perfeccionar, mejorar lo que hacemos, entrar en un estado creativo, siempre como que podemos de alguna manera mejorarlo, sin perdernos en sentir que no es suficientemente bien, y prestar atención a lo que manifestamos. Nos guía la energía del águila, que es el águila planetaria, la Jum Men. El águila es el sello solar maya número 15. Aquí la tenemos al águila. Men, el águila, sello número 15. El águila surca por las alturas y obtiene una visión más amplia de lo que ocurre en el plano terrenal. Es la visión. También es el servicio. Nos invita a brindar servicio. A cambiar la manera, la forma que vemos las cosas. A menudo, cuando estamos en una situación densa, en una crisis, tendemos a ver desde el mismo ángulo. A menudo, nuestro enfoque es más en el problema que en la solución. Cambiar la forma, enfocarnos más en soluciones que en problemas. Brindar servicio y el águila es la compasión. Un excelente día para realmente ser compasivos. Siempre es un excelente día, pero en este día prestar más atención. El quino análogo, el don del día, es el don del humano planetario. La jun, E, el humano, es el sello solar maya número 12. Aquí lo tenemos. E, el humano, nos recuerda que somos seres espirituales teniendo una experiencia física. No al revés. Hay ciertas lecciones que el alma, esa conciencia, solamente recuerda, prende en una experiencia física. El humano se relaciona a las decisiones. Un excelente día para realmente prestar atención a las decisiones que tomamos. Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. La mayoría somos muy emocionales y tomamos las decisiones basadas en cómo nos sentimos y luego nos arrepentimos. Y el humano nos invita, evita tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. Y toda decisión que tomamos tiene beneficios, pero también tiene costos. Estar en una relación de pareja tiene beneficios, pero tiene costos. Estar solo tiene beneficios, pero tiene costos. Todo tiene beneficios y costos. Ponerlo en la balanza y ser más conscientes. El poder del día es el poder del mago autoexistente, Khan Ish. El tono 4 nos invita a definir, a prestar atención a nuestras bases, nuestros valores realmente. Definir, cerrar ciclos y el mago Ish. Es el sello solar maya número 14. El mago nos recuerda la temporalidad. Vivir el momento presente es el único momento. Nos recuerda que ahí vemos la magia de la vida. También se relaciona a los guardianes de los secretos, a los chamanes, conocedores de la luz, de la sombra. Es esa integridad, es hacer lo que decimos que vamos a hacer un buen día para realmente ser íntegros. En sombra podemos buscar reconocimiento, sentirnos especiales, tener un ego espiritual. Y bueno, el Kinn Antípoda, que es el reto del día, es el desafío, es el desafío de la Tierra planetaria, la Unkaban. La Tierra es el sello solar maya número 17. Aquí la tenemos. Y la Tierra nos recuerda el conectarnos con la Tierra. Vivir el aquí y ahora. Ahora, mantenernos en el momento presente, es donde vamos a ver las señales que se nos brindan. Si es la primera vez que ves este video, es una señal, es definitivamente una sincronicidad por algo. Una palabra, una frase que te resuene. Ahora con el Internet, con esta accesibilidad a más información, la luz es información, la oscuridad es falta de información. Ahora, tener información de todos tipos y cada uno discernir, espérense, qué es lo que nos ayuda de lo que no, es una gran herramienta, especialmente ahorita con la mano, porque tenemos más información y podemos tomar mejores decisiones que es el humano y ser más conscientes. Y bueno, evitar estar en el pasado o en el futuro. Exceso de pasado es igual a depresión, de futuro, preocupación. La mente le gusta irse al pasado o al futuro, no le gusta el aquí y ahora. No se identifica. Y bueno, estamos en el castillo azul oeste del quemar, que es el cambio, tiempos de grandes cambios. Esto ya nos falta, pues, unos 30, más de 30 días de estos cambios. Y bueno, el cambio no produce dolor, es la resistencia al cambio lo que produce dolor. Transitando un año de la luna cósmica, Oxlajón-Muluk, la luna es el sello solar maya número 9, y nos recuerda sentir las emociones, pero no consentirlas. Estamos en una purificación emocional y también perdonar. Sin perdón no hay sanación. Y el perdón se da al momento que nos damos cuenta que no hay nada que perdonar, solamente hay entendimiento. El tono número 13, las dos barras y los tres puntos, nos recuerda vivir el aquí y ahora, liberar creencias limitantes. No vemos las cosas como son, la vemos como somos. Y bueno, continuando en la onda encantada del espejo, aquí vamos en el Solkin, nos faltan tres peldaños más, estamos aquí en, con la mano. Y bueno, comenzó el 20 de febrero del 2019, y llega hasta el 4 de marzo 2019. Estamos aquí, pero estos 13 días, el espejo nos recuerda poner orden en nuestras vidas, mirarnos al frente del espejo. Es un ejercicio muy simple y muy poderoso. Mírate al espejo cinco minutos, a tu imagen, qué es lo que ves reflejado, pero van a entrar muchos pensamientos y eso, pero evitar crear juicios. El espejo tiene que ver mucho con los juicios. La mente tiene dos como personalidades principales, la víctima y el juez. Estamos creando juicios de todo. Nuevamente no vemos las cosas como son, no la vemos como somos, pasando un helicóptero en este momento, exactamente arriba de donde vivo. Y a muy baja altura, pueden escuchar. Y el espejo también es ser verdaderos. Es la verdad realmente. Podemos engañar a los demás, ¿no? Es como cuando vemos el Facebook, todo el mundo publicamos lo lindo, y cuando lo ves, como que sientes que la vida de los demás es mejor que la nuestra. Pero no, todos tenemos otro lado. Entonces, ser verdadero. Si te gusta lo que ves reflejado, sigue haciendo lo mismo. De otra manera, cambiar. La definición de insanidad es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. El espejo, cerrar ciclos. Trece días, todavía quedan tres días. Quizás una relación que ya sabes que terminó, pero te sientes mal, culpable. ¿Cómo le digo? El tiempo pasa. No estamos aquí para complacer a los demás o cuidar de los demás. Primero empezamos con nosotros. Es lo más importante. Y luego podemos hacerlo con los demás. Porque si no estamos bien, ¿cómo? Si te interesa tener una lectura de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF. De más de 60 páginas. Un camino de vida con información valiosísima. Y un video compartiendo una lectura que puedes ver varias veces. ¿Cuántas veces has tenido alguna lectura pero luego se te olvida lo que dijo? ¿Y cómo dijo? ¿Pero cómo era al principio? Retenemos 7 a 10 por ciento. Recordamos, pero se nos olvida. Un video es como una lectura y utilizar estas herramientas donde lo puedes ver varias veces. También se dan gratis dos audiolibros maravillosos. Uno en chamanismo y los acuerdos mayas. Si te interesa o alguno de los cursos que se ofrecen, visita factormaya.com Gratitud infinita por su atención. Los reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor, salud y sobre todo entendimiento en tu camino, en la que yo. Hay un junacú, heba maya, hema ho.